Música Ahí va la canción para las grintonas Llegó el momento que se reporte la gente que vino a hacer un buen desmadre Para ello necesitamos que todo el mundo nos acompañe con la palpita arriba Venga dice Ahí hay en el fondo, todo el mundo con la mano en alto Aplaudiendo, jugando al cielo Eso, eso, eso Estamos lejos pero queremos ver la participación de todos ustedes Así como están Con la manita arriba, arriba, venga la manita arriba Arriba, arriba, arriba Eso Nos vamos a contestar rápidamente Dice ¡Eh, o', eh, o', eh, o' E, o', eh, o', eh, o', eh, o', eh ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oa! ¡Ven a atrás, dice! ¡A, a, 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 a! ¡A, a, a, a! ¡E, e, 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 e! ¡Rápidamente nos vamos con esto que dice! ¡E, e, e, e! ¡Con que hay tu padre! ¡Para ti! Pa' que yo también cumplea con ritos de salud ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Porque lejos la fumia! 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 ¡Gostarón! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡L reuse! ¡Lưu guarrús! ¿Para qué suene la conga? ¿Para qué suene la conga? ¿Para qué suene el vibar? ¿Para qué suene la conga? ¿Para qué suene el vibar? Conta, que va Conta, que va Ángel de Vega, gozando cumbia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil